2 muchísimas gracias a las personas que en estos momentos se encuentran conectadas nos acompaña hoy también para dar esta este webinar de la línea de productos de barreras comercialmente hablando pues vamos a presentar nuestra línea de barreras y nos acompaña el día de hoy héctor ortiz que nos va a ayudar también con toda la explicación y la ampliación de todos estos temas bienvenido héctor muchas gracias muchas gracias a todos y muy contento con ustedes por estar aquí presente en este en este día de hoy y poderlos instruir en todo lo que sea en nuestras barreras y sistemas de automatización muchísimas gracias sector entonces pues sin más preámbulos antes quería comentarles héctor es la persona encargada de toda la todos los temas comerciales de ventas para todo centro y sur américa así que al final podemos darles a ustedes todos los contactos nuestros y nos podemos conectar para cualquier consulta ya sea técnica o comercial al respecto sin más preámbulos empecemos entonces con nuestro tema el día de hoy como les comenté hace un momento vamos a desarrollar toda la línea de y le vamos a dar toda la información pertinente a toda la línea de barreras entonces hagamos eso correcto muchas gracias héctor vamos a ver tres puntos principales el primero va a ser la presentación del grupo como tal el segundo punto que vamos a desarrollar es la presentación de cambio américa donde vamos a tener la oportunidad de darnos cuenta desde hace cuánto estamos existiendo nosotros en el continente americano y el tercero ya vamos a entrar en materia con todo lo que tiene que ver con barreras con nuestra línea de barreras ok miremos el punto número uno que es en la presentación del grupo y cuál es la esencia nuestra queremos explicarles un poco vamos a hacer un breve recuento desde cuál es nuestra esencia la esencia de nosotros es y lo que pretendemos el propósito que pretendemos transmitir a todos nuestros clientes es la habilidad de traducir las acciones en emociones que significa esto lo que pretendemos hacer con todas nuestras líneas de productos en este caso con barreras es hacer que nuestros clientes o usuarios finales vivan una experiencia una experiencia a través del servicio que prestan todos todos absolutamente todos nuestros productos como cuidando de la seguridad haciendo que los controles de acceso sean mucho más eficientes y efectivos y traduciendo todo esto en comodidad confort para el cliente o usuario final siempre haciendo todo lo que les he comentado hace un momento siempre tratamos de estar un paso adelante como muy bien lo dice el nuestra nuestro nuestro slide aquí presente y si cam es una marca líder en el mercado que entregará las soluciones en automatización y allí en automatización estamos hablando de interfonía controles de acceso y sistemas de estacionamiento para el sector público y privado vamos a hablar un poquito de nuestra de nuestra estructura cómo estamos compuestos nosotros somos siete empresas alrededor de todo el mundo y pero pero tenemos una empresa que es nuestra casa matriz ubicada en italia como vale la pena resaltar nosotros somos una empresa que produce desde italia todos los productos y es en nuestra casa matriz se llama came que es la marca sombrilla bajo la cual todos nuestros productos son producidos y distribuidos y distribuidos también tenemos otra empresa que es came ppt y es una empresa reconocida a nivel internacional oa nivel mundial porque fabrica y distribuye todos los que tiene que ver con vídeo porteros o termorregulación entonces ahí vamos a encontrar todos nuestros paneles de entrada todos nuestros paneles recibidores todas nuestras cámaras térmicas inclusive para la seguridad de aquellos apartamentos conjuntos cerrados o inclusive casas y negocios también tenemos otra empresa que se llama cambio urbaco y en cambio urbaco hacemos toda la parte de seguridad perimetral entonces allí hacemos todo lo que son volardos todos los temas de volardos principalmente allí tenemos volardos certificados y los rodas bloques también tenemos en cambio parcar y que es otra de nuestras empresas y es una es una empresa especializada en estacionamiento en básicamente es para parquímetros y es para desarrollo de proyectos muy especializados en came go que es una empresa que produce y comercializa puertas deslizantes y para que se hagan una idea cuáles son esas puertas deslizantes a las que nosotros hacemos referencia son esas puertas que ustedes se pueden encontrar en una clínica en un centro comercial que se abren y se cierran automáticamente ante la percepción de una persona o algún objeto y nuestra última adquisición que la que la ha hecho came para completar todo su portafolio es cambio sac donde esta empresa está ubicada en turquía y produce principalmente son torniquetes y volardos y rod bloques todo esto lo ha hecho came única y exclusivamente no solamente para ofrecer en todo una gama en un portafolio amplio de de productos sino también ofrecer integralidad en sus soluciones entonces también tenemos y les vamos a contar un poco de la historia nacimos en 1972 cierto esto es correcto desde 1972 ahí campo caminase con lo que serían los motores corredizos deslizantes y motores abatibles en el 1992 que me está la creación del grupo camas así seguimos en ese mismo ritmo en el 2004 adquirimos lo que sería came urbaco que en nuestra línea de volardos en el 2011 cama adquirió came bpt que en nuestra línea de interfonía en el 2014 adquirimos lo que sería came palcares nuestra línea de parqueaderos y pasamos al 2015 venimos creciendo año por año en el 2015 adquirimos lo que sería el cambio de puertas de garaje y en el 2019 que fue el año pasado adquirimos came osac aquí podemos ver en este slide como corrobora lo que les acabo de comentar en la lámina anterior donde podemos ver como came desde 1972 hasta el 2019 ha crecido orgánicamente con el objetivo de lo que le comentaba hace un momento era integrar y ampliar todo su portafolio para generar soluciones integrales al mercado no está red mundial en donde estamos estamos en 21 países en todo el mundo esos 100 esos 21 países tienen alrededor de 118 socios y distribuidores o sea además de distribución también tenemos integración e instalación y esos estamos regados por todo el mundo en las siete fábricas una que quedan dos que quedan en italia si tres quedan en italia exactamente una en el reino unido una en francia una en españa y osa que queda en turquía todas estas siete fábricas producen y distribuyen para 480 socios distribuidores en el mundo y toda esta operación la hacemos con más de 1700 empleados distribuidores en las diferentes sedes mundiales tenemos y ofrecemos para tres grandes segmentos del mercado para que nos hagamos una idea a dónde le apuntamos nosotros con nuestros productos una es soluciones residenciales donde podemos automatizar desde una casa hasta un conjunto cerrado llámese edificios o de casas en conjunto cerrado valga la redundancia otra es soluciones para negocios y en estas soluciones para negocios estamos hablando de las grandes medianas y pequeñas empresas y la otra el otro gran segmento del mercado son las soluciones urbanas y en estas soluciones urbanas e incluimos también el sector gubernamental o sea allí tenemos no solamente para darles un ejemplo parqueadero sino también batallones juzgados fiscalías y todo lo que tiene que ver con el sector de seguridad y de alta seguridad sobre todo cambio américa que es el segundo punto que vamos a desarrollar el segundo tenemos y estamos cambio américa desde hace 20 años está teniendo operaciones en el continente americano y desde el año 2007 tenemos presencia física con una sede y una filial en miami desde donde se empezó a operar para toda américa del norte centro y sur hoy en día tenemos oficinas abiertas y operaciones que realizamos desde brasil y brasil atiende por así decirlo todo el cono sur hablamos de brasil argentina bolivia uruguay y paraguay desde cambio américa sofre y atendemos todo el norte norte américa hablamos de canadá y américa hablamos de canadá eeuu todos centro américa y en en sur américa estamos teniendo atención o cobertura para colombia para venezuela para ecuador para perú para chile principalmente méxico en méxico tenemos una filial propia donde por la este por el extenso de este país pues amerita tener una filial única para para este continuando entonces con nuestra leyenda tenemos certificaciones héctor nos puedes ayudar con esto claro que sí cada vez nosotros trabajamos con todas nuestras certificaciones desde no trabajamos certificaciones en sistemas de encoder todo lo que serían 120 voltios somos compatibles con un equipo wifi trabajamos con came connect certificación con came ríos trabajamos a 230 y a 400 voltios en nuestros productos en la mayoría los trabajamos a 24 voltios y tenemos ya nuestra certificación en productos bros let porque muy bien ahorita si miremos el tema de la línea de barreras en la línea de barreras en las líneas de barreras came tenemos una amplia gama de barreras y cada una de estas barreras les anticipo que es producida y diseñada para cada necesidad que haya en el mercado entonces hagamos un barrido de nuestras barreras en general y esta tenemos la g4000 también tenemos y vamos a ver la g37 50 lagar 4 lagar pt lagar px y lagar 8 entonces empecemos por mirar las generalidades de toda nuestra línea de barreras y dentro de las generalidades de nuestra línea de barreras tenemos es que estas barreras son barreras simples para uso residencial o para uso industrial entonces tanto cuando hablamos de barreras simples no significa la simplicidad del producto sino lo práctico y lo ágil que va a ser no solamente instalarlos sino operarlos y la funcionalidad y el embellecimiento que puede prestar una un tipo de producto como el nuestro nuestras barreras también sirven para para ser aplicadas o instaladas en aparcamientos o en pasos anchos como lo podemos ver en la lámina pasos anchos como un hangar que almacena hasta un avión y pues ahí no sé no sé si lo puedan apreciar visualmente pero son barreras que son instaladas inclusive en los hangares de los aeropuertos entramos a mirar lo de la nuestra gar la g4 mil perdón la g4 mil que es una barrera de 4 metros de ancho cierto es una de punto como decir el caballito de batalla hola luis si trabajamos te queremos como nos hiciste una pregunta y estamos aquí mirando si trabajamos dos líneas de volando trabajamos líneas volando en lo que sería usar y líneas de volando en urbaco ya al final cualquier duda o pregunta le vamos a estar respondiendo sin ningún problema y veamos todo el tema y al final de toda la presentación vamos a estar resolviendo absolutamente todas las preguntas entonces continuando con la presentación tenemos la g4 mil donde tenemos modelos disponibles hasta de cuatro metros cierto es una barrera para accesos rápidos como bien lo dice la lámina es una solución ideal para el control de tránsito en espacios públicos y privados es es una barrera que tiene miremos acá más adelante dentro de las características principales que tiene es una barrera que trabaja es un ancho de paso útil realmente dice la que cuatro mil pero el ancho de paso útil es hasta 3.75 metros de las cosas que más podemos relevar dentro de esta barrera es una barrera que se puede personalizar no solamente en su color ahí la estamos viendo de color naranja sino que dependiendo del color que tú la quieras tenemos toda una escala ral para que tú escojas y podemos hacerla costumizada o del color que tú la prefieras dependiendo de lo que para que lo que el establecimiento que lo vayas a utilizar o el sitio donde la vayas a utilizar qué otra cosa podemos resaltar aquí esta barrera tiene incapacidad de hasta 5.400 ciclos diarios trabaja 24 voltios en nuestro caballito de batalla como le llamamos porque hacer una barrera muy competitiva en el mercado y una como una barrera que no causa problemas como la número uno que podemos hablarle la barrera viene tiene capacidad para 5.400 ciclos como le comentaba tiene opción de battery backup trabaja 24 voltios podemos utilizarlas en pasos de ancho hasta 4 metros y es muy importante podemos utilizarla en sitios bajo techo donde tenemos articulaciones vale la pena aclarar que si ustedes ven la figura del mástil de esta barrera es un mástil cuadrado cierto a diferencia de las otras que vamos a ver a continuación dentro de las partes técnicas especificaciones técnicas para resaltar de esta de esta barrera es que abre entre 2 y 6 segundos la podemos programar para que abra entre 2 y hasta 6 segundos de rapidez tanto para la apertura como para el cierre un uso intensivo vienen siendo barreras de uso intensivo contamos con un ip 54 las trabajamos a 120 voltios y a 240 a 220 y vale la pena aclarar perdona que te interrumpa héctor es que ese ip 54 significa la exposición a la que nuestras barreras soportan la interperie el polvo la humedad y el calor entonces el grado es bastante alto entonces son barreras que como lo decías tú nuestro caballito de batalla es muy gustadora precisamente porque es una barrera muy duradera es de uso intensivo tiene una apertura y cierre muy rápido la que lo podemos programar tiene un número de ciclo de 5400 ciclos diarios que es una cantidad bastante suficiente para para un establecimiento que necesite un alto o que tenga un alto flujo vehicular en este caso es de las cosas que más podemos resaltar en esta en esta referencia no es cierto también tenemos nuestra barrera la 3750 que es otra barrera que también tiene como la anterior hasta 3.75 metros de ancho de paso disponible aunque cuando venga de 4 metros y hacemos esa aclaración porque ella el mástil viene de 4 metros sin embargo hablamos de 3.75 porque los otros 25 centímetros son ocupados en el enganche que va en la barrera como lo podemos ver aquí en la figura a diferencia de la anterior esta es una barrera que tiene un mástil ovalado si es una barrera que se hizo no va a hacer una barrera intermedia entre una barrera dar 4 y una barrera de 4000 cuál es la diferencia entre estas dos barreras tenemos el mismo motor de una barrera de 4.000 contamos con los 5.400 ciclos lo cual lo único que aquí vas a tener él en la opción de la luz que cambia de color al tener un brazo ovalado aunque eso quiere decir que cuando la barrera está en apertura va a estar en verde y cuando está cerrada está en rojo correcto igualmente trabaja 24 voltios cierto y también tiene pintura electrostática como lo podemos ver y es costumizable no solamente viene en color naranja sino que también la puedes personalizar yo tengo que una inquietud héctor esta barrera en este mástil tiene eso que nosotros llamamos contracho que sí en esta opción debajo de la 37 50 contamos con lo que sería iván guerrero que nos hizo una pregunta sobre tenemos articulaciones en todas nuestras barreras de la gama 4000 tenemos articulaciones también en esta gama tenemos opción de break away que es que si un carro le da un cantazo no parte el brazo solamente cae el piso cuando hablamos de un cantazo es un golpe un gol pongo el correo recibe la pena la aclaración porque ese de pronto no conocen que un cantazo es un golpe de pronto de un carro no se va a partir el mástil sino que se despega automáticamente y eso impide que el mástil o el chila el que llamamos mástil no se vaya a ir a romper o no se vaya a ir a partir ok trabaja con una tarjeta controladora zl 38 es entonces a la tarjeta electrónica y es dentro de lo que podemos nosotros pensar que todas nuestras barreras desde la g4000 la g37 50 lagar 4 todas estas barreras trabajan con la zl 38 eso es un punto favorable para nosotros a la vez de que tengamos varias barreras instaladas sabemos que con un control ball podemos cubrir las todas entonces podríamos y vale la pena aclarar si vemos aquí seguimos con las especificaciones ya técnicas son barreras que igualmente la podemos programar para una apertura entre 2 y 6 segundos con son de servicio intensivo cierto a diferencia de pronto de la otra básicamente es el modelo dentro de las cosas que podemos saltar aquí en esto ahorita seguimos con nuestra barrera car 4 si entonces venimos de una barrera con un mástil cuadrado luego tenemos otra barrera que es la 37 50 con un mástil ovalado ahorita llegamos al agar 4 que igual aunque tenga la misma distancia el mismo ancho de paso útil que son tres puntos 75 esta barrera es mucho más bonita que todas las anteriores que hemos visto cierto porque porque adicional a la que tiene un mástil ovalado tiene una luz led que no es una cinta como en la anterior sino que ya estaba incorporada dentro del mástil y como podemos observar en su en el cuerpo de esta barrera tiene una luz intermitente que es la que va a titilar en la apertura o en cierre de esta entonces dentro de las cosas que podemos rescatar en esta en esta car 4 es igualmente la luz led como les contaba cierto que la podemos personalizar igualmente en la escala ral tiene un cánter cubre mástil como lo podemos ver en la parte amarilla y en la lámina es el número 3 exactamente es una barrera que miremos las especificaciones técnicas que es como lo más importante y lo más relevante que igual que las anteriores la podemos programar entre 2 y 6 segundos es todas son de servicio intensivo cuántos ciclos por día puede soportar una barrera como esta 5600 ciclos siempre y cuando el mástil sea de 4 metros de 3.75 ahora bien si tenemos un mástil de 3 metros si podemos tener un mayor ciclaje al día en estas barreras de igual manera le comentamos que las trabajamos a 120 voltios 230 voltios son usos continuos son compatibles con cualquier control de acceso son muy importantes podemos tener x control de acceso ya que nuestras barreras trabajan con un control con un contacto seco son compatibles con battery backup y tenemos todos son compatibles con todo y tenemos todo toda la gama completa para esa compatibilidad y como podemos ver a la parte derecha tenemos las aplicaciones como lo del breakaway que puede caer el brazo o lo o el brazo puede abrirse sin necesidad de romper el brazo la pena que rescatar es que tú la puedes acondicionar para ancho de paso entre 2.5 metros y hasta 3.75 entonces igualmente si tienes un paso mayor a 3.75 cuatro metros supongamos que son seis metros puedes instalar dos barreras dos barreras como no lo están preguntando hace un momento podemos instalar dos barreras y se pueden dividir en dos barreras que puedan tener un ancho de paso de tres metros cada una y estás cubriendo absolutamente todo el ancho de paso que necesitas y también si como no está describiendo wilmer en nuestras barreras son compatibles con cualquier fotos en la con cualquier tipo de con club detector con cualquier control de acceso ya que tiene su puerto para que podamos utilizarlo a su accesorio sin ningún problema continuando entonces con nuestra línea de barreras llegamos a la alguna de las barreras de última tecnología que se han desarrollado en cambio y es la barrera gar pt la barrera gar p3 o sea igual que las anteriores es de uso intensivo pero que la diferencia no solamente la diferencia a su diseño sino que también la diferencia en su mecánica que tiene motor broxless y es un motor sin escobillas y valga la pena aclarar y es que no solamente tiene un uso diario antes de una falla esta barrera y eso es de último donde último momento no siento no son solamente dos millones de usos antes de una falla sino que ya la subimos hasta dos millones cinco millones sería hasta cuando sería hasta diez mil ciclos diarios y hasta dos millones antes de una falta antes de una falla correcta contamos con una barrera que es súper veloz contamos con 1.2 segundos de apertura y 1.2 segundos de cierre en la barrera pt trabaja a 24 voltios y 36 voltios compatible con cualquier control de acceso de igual manera tenemos las opciones para que tenga diferentes entradas de sensores como nos estaba preguntando william podemos utilizar desde fotos celda luz detector e free exit todo esto lo podemos utilizar ya con con las diferentes botoneras que tenemos integradas en la barrera como tal ok pero sabes quería quería contarte algo y de pronto para que lo actualicemos no son solamente dos millones de ciclos de antes de una falla son en estos momentos y la última tecnología lo no lo han comunicado desde italia y es que son 5 millones 5 millones de usos antes de una falla entonces eso la hace que sea una barrera mucho más robusta y de mucho más uso son 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 indicadas para implementarlas o instalarlas en peajes o donde haya demasiado tráfico vehicular entonces es una muy buena opción y es una muy buena noticia no te parece dentro de las especificaciones mira de las cosas que más podemos relevar aquí para apertura y cierre lo podemos programar entre 1.2 y hasta 4 segundos de apertura dependiendo de la necesidad que tenga el establecimiento aunque quede pronto igual es ip 54 que es una de las de las bondades que tienen nuestra nuestra barreras aquí vemos las dimensiones dentro de las medidas que tenemos no es una barrera si pueden observar ustedes en estos momentos las dimensiones no ocupa mucho espacio es una barrera de muy delgada muy similar a una barrera del 4 este eje 4000 el que tenía la oportunidad de instalar una g4 mil es muy similar a las de 4000 pero en este caso moderna lo cual cuenta con luz led en la corona y luz led en el brazo como podemos ver también tenemos aplicaciones de articulación para ella y trabaja en la barrera trabaja con motor brosle que mucho más eficiente lo que estábamos comentando hace un momento muy bien y otra de las barreras de última tecnología que se han desarrollado en cambio es la barrera lagar px que igual como las anteriores tiene un ancho de paso útil hasta de 4 metros si igualmente como la pt es un motor brosle sin escobillas pero a diferencia de la pt esta es una barrera que aquí dice creo que más adelante si podemos avanzar un poco no solamente tiene todas las bondades de la pt sino que no solamente tiene 5 millones de usos antes de la falla la ahorita cambió a 10 millones y esa es una de las nuevas noticias y una de las sorpresas que ustedes pueden en estos momentos de estar teniendo la primicia de saber que es sacar px a diferencia del agar pt tiene un número de ciclos antes de falla de 10 millones eso la hace mucho más robusta mucho más fina mucho más eficiente mucho más efectiva entonces eso es que otra cosa podemos resaltar de pronto aquí tenemos la opción en lo que sería el agar pt y la gar px que nuestros nuestra tarjeta electrónica es digital totalmente digital es mucho más fácil para el sistema de programación ya no contamos con jumpers ya no contamos con las opciones como anteriormente pasaba que si no le ibas a poner una barrera no le voy a poner tenías que yo en piel en este caso solamente es apagar la opción y listo son muy fácil de programar ellas automáticamente tienen la opción para la calibración en estos casos no hay que estar el calibre a llegue a 45 grados como anteriormente ellas solas se calibran que son muy importantes y mucho más fácil a la hora de instalar ok hay una cosa que quiero resaltar aquí antes de continuar y me ayudas un poquito para ampliarlo héctor y es que las barreras lo que es la 3750 la g4000 y la car 4 sombreras que dependiendo del ancho de paso así mismo tenemos que utilizar un resorte colocarlo amarillo rojo o verde dependiendo del ancho de paso igualmente en las instrucciones cada vez que cuando ustedes adquieren el producto en las instrucciones técnicas de instalación está donde te indica dependiendo del paso que vayas a usarlo cuál es el resorte indicado para utilizarlo y esto lo comento porque el señor william eduardo barrera está precisamente haciendo una pregunta similar entonces dependiendo del ancho de paso que vayas a utilizar así mismo debes utilizar un resorte llame sea amarillo verde o rojo en las instrucciones o en el manual técnico de instalación te van a indicar y los invito para que lo lean valga la redundancia es que lean cuál es el ancho de paso y así mismo le coloquemos el resorte ok muy bien continuemos con los datos técnicos entonces de esta px que es una de las barreras más avanzada tecnológicamente hablando no correcto correcto juan aquí tenemos la opción de punto 07 aunque aquí en el manual este no lo llevamos tan drástico lo redondeamos pero tenemos opción de punto 07 en apertura punto 07 en cierre la velocidad máxima menos de un segundo menos de un segundo barrera muy rápida de verdad serviría por ejemplo para instalarla en un peaje de tráfico porque todos los peajes hablándolo en colombia o en cualquier parte del mundo peajes o los pasos donde nos cobren los 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 toles cierto por el uso de las carreteras entonces dependiendo del tráfico y dependiendo de la vía pues así mismo podemos instalar o una pt o una px si llegamos con esta garpe y con la garpe te cubrimos otro segmento en el mercado que no trabajaban anteriormente ya que nuestras barreras principalmente lagar 4 la g4 mil las 37 50 contaban hasta con un máximo de seis mil ciclos de cinco mil seiscientos cinco mil ochocientos seis mil ciclos diarios ya aquí brincamos a otra parte de segmentos que trabajamos con barreras de 10.000 ciclos y con una barrera pt que cubrimos ciclos de hasta 20 mil ciclos diarios un muy buen dato ok aquí están pues ya como los datos técnicos las medidas igualmente como como en la pt la px tiene sus medidas como lo pueden ver es una barrera que tiene un cuerpo fit que es bien similar a lo que sería una barrera de cuatro mil y en la garpe x es muy similar a una barrera gar 4 más o menos el gabinete es muy parecido y vale la pena recalcar como le hablaba juan que tenemos la opción de cambio de luces la luz cambia de color por ambos sentidos del brazo en esta opción tenemos para que sea de entrada o salida va a tener la luz led a vuelta alrededor del brazo y también tiene la opción en la en la corona de la barrera va a tener el cambio de luz el intermitente y en las aplicaciones como pueden ver la articulación para aquellos pasos que de pronto son con una altura reducida podemos perfectamente dividir esos 3.75 la tenemos la articulación para que solamente levante de esta forma como la podemos mirar en la lámina pues muy bien ahorita hablemos de la barrera más con un ancho de paso más grande que tenemos en este momento que es la garocho y esta garocho no significa que venga el o sea el mástil viene para mover un brazo de hasta 8 metros pero igualmente la podemos programar para que abra desde 4 5 6 7 u 8 metros correcto o en su defecto si no lo quieres hacer con una sola barrera garocho que esté esta la opción que estamos viendo en estos momentos lo puedes hacer con dos barreras y cubrir tu ancho de paso pero miren que tenemos la opción del agar 8 que la podemos perfectamente acondicionar cosas que tenemos que resaltar en lo que sería la barrera garocho garocho es muy similar a una dar cuatro opciones que trabajamos hasta 8 metros como dice juan contamos con un motor a 24 voltios y con un ancho de con un ancho de paso de trabajar los de 6 8 6 y 8 metros vale la pena recalcar que esta barrera tiene opción de hasta 3600 ciclos y eso es un dato muy importante que una barrera tan grande tiene esa opción siempre y cuando le explicamos a nuestros clientes que si necesitan una barrera con mucho ciclaje un muelle por ejemplo una zona franca pues le explicamos más o menos cálculo en un más o menos cuánto nos pueden decir mira van a entrar mil casos dos mil casos tres mil pues entonces ya nosotros hacemos el cálculo para para poder ayudarle y recomendarle una solución adecuada pero por ejemplo sería una barrera ideal en un paso de trenes por ejemplo donde hoy un ferrocarril pero hay un paso vehicular en una carretera la podríamos por ejemplo instalarlo cierto o en un paso de vía marítima en esos puentes donde se utilizan precisamente barreras de este tipo las podríamos implementar entonces es muy buen dato cuánto es que es el uso diario de estas hasta tres mil seiscientos ciclos de tres mil seiscientos ciclos diarios de esto es muy muy buen dato también para que lo tengamos en cuenta cuando vamos a recomendar una solución como esta y la podemos programar miren ustedes que para apertura y cierre la podemos programar entre cuatro y hasta ocho segundos entonces lógicamente es un poco más lenta que las anteriores debido al que es una barrera mucho más extensa en cuanto a cobertura de ancho de paso es de igualmente uso intensivo o sea que como pueden observar todas nuestras barreras tienen un uso bastante de vídeo y no sea un uso intensivo bastante alto y que de verdad en la podemos recomendar en una solución ideal igualmente como lo vimos en la primera en la primera lámina que mostramos destacar la podemos implementar con rastrillera la rastrillera es para que ustedes de pronto lo tengan en cuenta voy a volverme un poco aquí lo vemos en la en esta lámina en la parte inferior izquierda de sus pantallas podemos ver que es una rastrillera que es está como una especie de una de una puerta que cuando la barrera está cerrada te va igualmente a suprimir visualmente va a restringir el paso en la parte inferior de la barrera muy bien dentro de las aplicaciones entonces que podemos ver nosotros y que hemos tenido la oportunidad de solucionar a nuestras necesidades en el mercado por así decirlo pues lo podemos implementar como les dije hace un momento nuestras barreras en aeropuertos en peajes en zonas residenciales en zonas industriales llámese grandes medianas o pequeñas empresas cierto en sitios la hemos instalado hasta en el desierto no yo no dice en el desierto para qué y de verdad en la parte del medio oriente uno dice y hay hasta barreras que se han instalado en el desierto para que para inclusive el paso no solamente vehicular sino de uso animal no es cierto y la hemos visto instalar aquí hay un producto que se integra con todos nuestros productos de cambio y es el cambio con él de pronto nos puedes ampliar un poco así mismo mira la distancia no es el límite con él con esa frase lo decimos todo lo que el cambio con es un dispositivo que podemos abrir cualquier tipo de puertas operadores vamos a ponerlo así sea desde barreras motores coger y son motores deslizantes esto lo que nos brinda es un pulso a través de internet con este dispositivo podemos abrir ejemplo la barrera de residencial desde mi teléfono puedo estar en colombia o como puedo estar acá en eeuu y me llegó alguien a la casa me llamo yo puedo abrir la puerta desde acá esto sería lo que sería el cambio con él el kit de cambio con él cuenta con un gateway y un módem cuáles nos permiten hacer la integración para que podamos abrir todas las puertas que queramos hacer tenemos opción de dos relays de apertura y dos relays de estado y en esta opción vale la pena recalcar que lo puedes utilizar con equipos cam y con equipos no cam es una muy buena opción cierto porque de ahí puedes controlar cualquier tipo de producto la idea es que compren lógicamente los productos de cambio pero esta es una buena opción si de pronto ya te encuentras una instalación con otro producto otra barrera de otra marca pues lo puedes perfectamente integrar a esa solución y la funcionalidad que le da sobre todo no solamente a uno como instalador sino también al usuario final para su uso desde cualquier parte del del mundo donde pueda abrir y cerrar y esta y esta es una herramienta única y exclusivamente si no solamente para productos cambio porque a esta a diferencia del cambio con él funciona el cambio kit únicamente con productos cambio pero la diferencia del cambio con él es que es para usuario final y para el instalador o integrador donde puede controlar pero el cambio kit es una herramienta de programación que le sirve única y exclusivamente al instalador para programar todos los productos de mayor facilidad ejemplo después que usted ha montado una barrera y tiene que ponerse activar fotos e activar con el came que lo conecta directamente a nuestras barreras nuestras barreras pt y px y desde su carro con la comodidad de aire acondicionado usted la puede programar sin ningún tipo de problema puede estar lloviendo le cayó la noche no ve nada desde su casa desde sus autos puede estar programando y haciendo todo el cero que esté necesitando en ese momento hasta programar controles remoto no importa el el ambiente si es frío calor si es lluvia o sol lo puedes simplemente lo conectas al producto y te puedes ir a tu carro te puedes ir a una distancia y bajar la aplicación y desde ahí puedes programar o reprogramar inclusive solucionarle problemas a tu cliente sin necesidad de estar en el sitio con eso lo puedes perfectamente hacer no es cierto ok muy bien creo que con esta parte finalizaríamos toda la línea de barreras y vamos a entrar entonces a toda la parte de las preguntas que no hemos solucionado porque a medida que hemos ido avanzando hemos ido respondiendo varias preguntas con iván guerrero la esta barrera se deja colocar un brazo que se divide en dos y correctamente tenemos la opción para tener el brazo articulado hay otra cosa y es que cuando él te dice que se divide en dos era lo que estábamos hablando acuérdate acuérdate me recuerdas el nombre de la persona que estaba iván iván mira quiero decirte que nuestras barreras la más corta que es la entre la 3750 la g4 mil y la gar 4 son barreras que tienen un ancho de paso de hasta 3.75 pero si tú quieres cortarlas lo puedes cortar desde 2.5 metros hasta los 3.75 así es que si tú necesitas hacer un paso entre 2.5 y 3.75 la puedes cortar a la distancia que quieras lógicamente tienes que tener en cuenta que dependiendo de la distancia sí mismo es el resorte que debes de utilizar amarillo verde o rojo y eso solamente te lo dice el manual en las dos ok ok tengo otra pregunta hay alguna fórmula para calcular la articulación a distancia mira la articulación la forma adecuada para calcular la distancia es a la mitad si ponemos la articulación tenemos que ponerla a la misma mitad para que nos dé la opción de que quede calibrado el brazo william dice pero esta jastrillera no genera más peso si genera más peso pero para eso tenemos el resorte que nos da la opción de calibrar la barrera siempre cuando la rastrillera inclusive con la jastrillera tampoco la rastrillera es que tenga un peso pues no realmente mayormente o sea una rastrillera que es en aluminio como que no vaya a permitir que la barrera vaya a poder trabajar normalmente no es este en los materiales de estas rastrilleras es en aluminio es en aluminio correcto ok y van con las astrilleras de cuántos metros puede quedar ok no hay ningún problema puede quedar de cuatro metros seis metros hasta ocho metros cada rastrillera viene a dos metros por ejemplo que en una barrera de cuatro metros necesitaría dos rastrilleras este y tienen la opción para que lo puedas trabajar ok que opción hay antes de la falta de energía eléctrica puede conectarse para baterías correcto nuestras barreras para en la opción de batería o el respaldo de batería o sea que en el caso de una falta de energía eléctrica la barrera va a seguir funcionando normalmente aproximadamente cuánto pueden durar estas baterías nos puede dar de 100 a 200 ciclos y también tenemos la opción de que podemos dejarla abierta cuando no tenga electricidad podemos hacer el cambio que la barrera quede totalmente abierta hasta que llegue la luz y vuelva a trabajar en lo normal aunque por aquí luis también nos estaba preguntando sólo en caso del agar 8 se llega hasta 8 metros en el caso del agar 8 si la el ancho de paso máximo es hasta 8 metros si ya necesitas un ancho de paso por ejemplo hasta 12 metros también tenemos una opción tenemos si vale vale la pena que me recuerdas claro tenemos una una barrera que nos que no está dentro de esta línea pero si es una barra pero ya específica y ya es por pedido no es cierto que se hace por eso no es la no la vimos dentro de la línea porque perfectamente lo podemos abarcar hasta 12 metros de ancho de paso otra pregunta que nos hace luis para entrada y salida de camiones o trailers cuál es la mala la medida más recomendada mira dependiendo del dependiendo del ancho de paso como tú bien lo dices y dependiendo del flujo si es un flujo continuo yo te recomendaría y tienes un ancho de paso de 8 metros nosotros te recomendaríamos que coloques dos barreras de 4 metros de 3.75 para que tu flujo vehicular como están tan rápido se abre y se cierre mucho más rápido al igual que el flujo vehicular lo requiere tenemos las barreras articuladas ya que lo hace igual guerrero no incluís las barreras articuladas ya vienen con medidas estándares y hay medidas dependiendo de la altura y ancho de cocheras no nosotros te vendemos una es la barrera con su articulación entonces en este caso usted usted cuando instala la barrera va a medir el ancho de su cochera y ya y ya usted medir el ancho de su cochera pues usted ya puede cortar hacer el articulado y ese mismo articulado los recomendados por nosotros como fábrica es que las dos partes queden iguales correcto si un si un brazo tiene 1.75 hasta que llega arriba en la cochera tienes que tener 1.75 para ya no le vas a dejar 3 para el otro lado para que se desbalance y no la pueda programar hay calibrar perdón vale la pena sabes los invitamos a que también nosotros tenemos unas páginas en youtube donde pueden encontrar vídeos de estas barreras de cada una de éstas a que nos sigan y se suscriban a nuestra página de youtube de came latinoaméricas también en nuestras redes sociales en instagram en linkedin en facebook y en youtube como ya lo había acabado de decir came latinoaméricas allí te inscribes y nos empiezas a seguir y te van a llegar absolutamente todas las noticias de último momento que tienen que ver con nuestras líneas de producto y también nos pueden escribir para cualquier consulta técnica cualquier requerimiento cualquier proyecto que tengan a través de full protección o a través de marketing americas arroba came puntocom entonces sin más que decir les agradecemos absolutamente a todas las personas que en estos momentos estuvieron conectadas de verdad para nosotros fue un placer estar compartiendo con ustedes y nos colocamos a sus órdenes para cualquier cosa muchísimas gracias a full protección que nos ha brindado esta oportunidad y esta plataforma para poder llegar a ustedes con esta información y esperamos a través de ellos tener otra oportunidad en algún otro producto o alguna otra línea que ustedes deseen lo manifiestan a través de camila huertas gracias camila por tu oportunidad a través de full protección y hasta una próxima oportunidad